Y otra nota corta, todas relacionadas con dinero y con finanzas, es que pronostican un boom de empleo, de trabajos para este año, sobre todo a partir del verano. Los economistas de Goldman Sachs ven que la tasa de desempleo caerá al 4.1 para finales de este año. El pronóstico es uno de los más optimistas que se han escuchado en Wall Street. Así, Estados Unidos está preparado para un auge de las contrataciones de nuevos empleados una vez que se eliminen las restricciones de la pandemia y la economía se reabra, según un pronóstico de Goldman Sachs, que prevé una fuerte caída de la tasa de desempleo. ¡Qué buena noticia! Que caiga la tasa de desempleo, que aumente el empleo. Un grupo de economistas de Goldman, liderado por Joseph Briggs, proyectó que la tasa de desempleo actualmente en 6.2% podría caer al 4.1% o incluso mucho más bajo para finales de 2021. Esto ya sería, casi caería el porcentaje de pandemia o de desempleo a niveles anteriores a la pandemia. Cuando estábamos muy bien de desempleo, era muy poco desempleo en los Estados Unidos. Y se cree, dicen algunos economistas, se cree que este nuevo paquete económico que va a dar Biden y este nuevo estímulo de 1.400 podría ser como el empujón final para que empiece ya esta recuperación económica aquí en los Estados Unidos. Yo particularmente creo, y he dicho aquí en el programa, los que me han escuchado, que creo que va a ser un excelente año en materia económica porque lo que se viene, el boom económico que se viene este año, me parece que va a ser grandioso. Va a ser una verdadera bendición. Porque ya lo empezamos a ver. Usted ve en los aeropuertos, ve las autopistas con muchos vehículos, ve los centros comerciales. Se está moviendo la economía. Está volviendo a reactivarse la economía. Y eso me parece a mí, la verdad, muy, pero muy importante. Así es de que la cuestión es prepararse, estar listo para este tema de el auge económico que se viene. Y por eso decía, si usted utilizó el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, del que no tuvo trabajo para ver novelas y solo ver Netflix, perdió el tiempo. Déjeme decirle, perdió el tiempo. Porque había que aprovechar, era ese tiempo, para estudiar, para prepararse, para aprender otros skills, como se dice en inglés, otras cualidades para trabajar. Me parece que ahí estaba o va a estar el secreto de que tu economía pueda cambiar con este boom que se nos viene.